En el vídeo de hoy vamos a resolver un problema de ordenación de estructura. Un tipo de datos compuestos que son, que podemos verlo como lo podemos interpretar, que representan dos notas de un alumno. Bueno, la primera nota es un 6, la segunda nota es un 5 y el nombre del alumno es Juan. Y lo estamos empaquetando con el constructor de notas. Vamos a verlo mejor en el editor, que se puede mostrar mejor. Esto es lo que estamos diciendo. Este es el tipo de datos. También nos dan la definición del tipo. El tipo de datos nota, que tiene un constructor, que también se llama notas. Este es el nombre del tipo. Este es el nombre del constructor, nota. El primer argumento es una cadena, que va a ser el nombre del alumno. El segundo, un número entero, en fin, entre 0 y 10 se supone, que van a ser la nota del primer examen. Y el segundo, otro número entero, que va a ser la nota del segundo examen. Bien, pues con ese tipo, hay que definir la función ordenada, que toma como argumento una lista de notas y nos devuelve la lista de notas ordenadas. Pero, ¿cuál es el criterio de ordenación? Primero, por la nota del segundo examen. A continuación, la nota del primer examen. Y finalmente, el nombre. Por ejemplo, las notas nos dan dos notas, la de Juan y la de Luis. ¿Quién es el que tiene menor nota? Pues ordenarlo de menor a mayor. La menor nota en el segundo examen. Juan tiene un 5 y Luis tiene un 7. Bueno, pues ya está claro. El primero es Juan, el segundo es Luis. En el segundo caso, ¿quién tiene menor nota en el segundo examen? Luis, que tiene un 4. En el tercer ejemplo, ¿quién es el que tiene menor nota? Otra vez, Luis, que tiene un 4. La primera da igual porque siempre lo estoy desempatando por la segunda. En el siguiente ejemplo, resulta que en el segundo examen los dos tienen la misma nota, un 4. Pero, el segundo criterio de ordenación es por la nota del primer examen. Y el que tiene menor nota es Juan. Entonces, Juan va a ser el primero y el segundo Luis. Ahora, los dos tienen la misma, pero el que tiene menos es Luis. Bueno, pues entonces Luis se pone delante. En este siguiente ejemplo, los dos tienen la misma nota en el segundo examen, tienen la misma nota en el primer examen y entonces, ¿qué es lo que desempatan? Pues el nombre. Como Juan está antes que Luis, bueno, pues Juan va delante. Bien, está claro en qué consiste el problema, ¿no? nos dan una estructura ordenada con la nota y lo tenemos que ordenar por la nota del segundo examen, que es el último argumento, en caso de empate por la del primer examen, en caso de empate por el nombre. Bien, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, pues vamos a coger como siempre un ejemplo. Este ejemplo de aquí que nos dan las notas de Juan y la de Luis, escape W. A esto le voy a dar un nombre. Voy a poner esa desde el principio. aquí hemos empezado una sesión nueva. Le voy a dar un nombre ns va a ser ns de notas en plural la lista de las dos notas. Bueno, y tenemos que ordenarla. ¿Qué vamos a hacer? Bien, nos dan la estructura. Esa estructura, mira que la estructura no tiene ninguna ordenación, la estructura, lo único que deriva es mostrar, transformar las notas en cadena para que la pueda mostrar y la igualdad, pero no tiene orden. No podemos usar nada de orden. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, esa lista que nos dan la puedo transformar, sí, yo lo que quiero es quitar el constructor. ¿Cómo lo puedo conseguir? Pues, puedo conseguirlo con n x y tal que las notas n pertenecen a ns. Esto, con esta lista de comprensión, lo que estoy haciendo es, de cada una de las notas escribe una tecna formada por el nombre el x y con eso el constructor ya lo habré quitado. Ya lo tengo en lista de tecna, pero este no es el criterio que yo quiero para ordenarla, porque si digo ordena, bueno, primero, me está diciendo, vamos al mensaje, que no puede usar ordena porque no lo, porque esa función no está, no la tiene definida, claro, y no la tiene definida porque esa función está en la librería data.list que no hemos importado. Entonces, importamos la librería data.list que contiene la función de ordenación. Bueno, si ahora le digo que ordene, pues, ahora me da otro error porque como he vuelto a cargarlo, la definición del ns ya no la tiene. Vuelvo a hacer. Bien, y lo ha ordenado primero por Juan y después por Luis, pero este no es el orden que quiero. Bueno, en este caso, sí, porque coincide, pero si lo hago con este, el 6,5, bueno, que aunque Juan es menor que Luis, pues Luis voy a hacerlo en el segundo ejemplo. Este de aquí. me está diciendo que he escrito uno de más. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo? vamos a ver, este cierra este de aquí, me falta cerrar este de aquí. Notas, notas, X, Y, vale, ¿veis? Bueno, pero no es este el orden que quiero, ¿por qué? porque Luis, aquí este es el segundo ejemplo, la nota de Luis del segundo examen es menor que la nota de Juan. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que puedo hacer. Hombre, ¿cuál era el criterio de ordenación? Pues el criterio de ordenación era segunda nota, primera nota y nombre. Luego aquí, en lugar de poner nombre, primera nota y segunda, lo que voy a hacer es esa terna ordenarla por I, X, N. Esto me lo va a ordenar primero por la segunda nota, primera nota y el nombre. Bueno, es verdad, ya está Luis el primero, pero no lo tengo como lo que, como lo querría. Es decir, que esto lo ha ordenado, pero una vez que lo tengo ordenado, yo lo tengo que devolver otra vez en la estructura, lo tengo que poner las notas de Luis son 3 y 4. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues vuelvo a meter, vuelvo a, esto lo ha ordenado, pero ahora lo que quiero es construir las notas de el nombre primer examen, segundo examen y el N, X, Y voy a poner con prima para no tener conflictos con los nombres N', X', Y', que esos son los elementos N', X', Y', Perdón, Estos son Y', X', N', para el segundo examen, primer examen, nombre. Bueno, vamos a ver si por fin conseguimos que nos salga Luis con sus dos notas y Juan con sus dos notas. Dice que me falta un corchete, efectivamente, porque este cierra este corchete de aquí, pero el corchete primero no lo he cerrado. Bueno, lo cierro y ahora por fin ya lo tenemos. Efectivamente, Luis con sus dos notas, Juan con sus dos notas y el que tiene menor segunda nota es Luis. Bueno, pues entonces ya tenemos aquí prácticamente la definición. Entonces, venimos aquí, nos venimos a la definición y el resultado dos va a ser pero esto no es estas notas sino que aquí tengo que poner NS la lista de las notas. Bueno, vamos a comprobar que la definición funciona. bien, voy a coger el primer ejemplo, bueno, el segundo que es con el que he estado trabajando y la función es ordenada y me tiene que dar primero Luis después. Bueno, ahora tendría que comprobar todos los ejemplos, pero bueno, en lugar de hacer la comprobación con todo, bien, pues podría usar el el hspec, así que voy a importar es punto hspec y voy a crear una sesión de verificación para ver que se verifican todos los ejemplos que me han dado. Al hacerlo uno, lo voy a coger y ponerlo en esta sesión. Defino la función verifica, verifica que va a coger como argumento una función de este tipo que coge una lista de notas y me devuelve una lista de notas y esto me va a devolver un resultado y el verifica tiene como argumento un argumento que es ordenada y lo que va a hacer es aplicar el hspec a los ejemplos hspec y ahora me vengo aquí corto todos los ejemplos fin bueno y ahora pues vamos a escribir los casos de prueba y te e uno sería el ejemplo uno y lo mismo escape W el ejemplo 2 el ejemplo 3 el ejemplo 4 el ejemplo 5 el ejemplo 6 y el ejemplo 7 bien voy a cambiarle los números este ejemplo 2 este es ejemplo 3 ejemplo 4 ejemplo 5 ejemplo 6 ejemplo 7 y bueno control W todo esto hay que quitarlo bien este también y en el ejemplo 7 y además al final lo que hay que escribir tendría que dar este lo hay que ponérselo delante de cada uno de los resultados que se espera aquí me tiene que dar esto en el tercero me tiene que dar esto en el cuarto me tiene que dar este resultado y en el quinto lo mismo en el sexto y en el séptimo ya lo tengo entonces bueno y ahora pues vamos a comprobar en fin nos ha llevado escribirlo pero bueno ya lo tenemos para la siguiente definición control c control z y vamos a decir que verifique la definición de ordenada 1 con los 7 ejemplos bueno pues lo ha verificado aquí está hecha la verificación y todos los ejemplos son correctos sin problema un detalle cuando le he puesto que muestre el tipo de la definición del tipo le he puesto que compare por igualdad qué pasaría si le digo que no si se lo quito si eso no se lo hubiese puesto veis que me da un error ¿por qué? porque él tendría que dar tiene que comparar por la igualdad luego ese es necesario así no no puede comparar el resultado que calcula con el resultado esperado bueno se lo vuelvo a poner y él muestra bueno lo mismo como no se lo he puesto pues también da el mensaje de error bueno pues se lo dejamos tal como está bien ya tenemos nuestra primera definición y como siempre como hemos hecho en los otros vídeos vamos a ver formas alternativas de hacer la definición esta ha sido con comprensión podríamos usar el map la función de orden superior en lugar de esta lista de comprensión si vamos a hacer la segunda definición pero usando funciones de orden superior si el 1 lo cambio por el 2 sustituyo el 1 por el 2 y en lugar de en lugar de de usar lista de comprensión voy a usar funciones de orden superior entonces aquí pues en lugar de este y prima x prima pues lo que voy a usar es una función map que lo que va a hacer es aplicar la función que aún y prima x prima y prima le va a asignar esas notas esta función y esto se lo voy a aplicar a esta función se la voy a aplicar a a esta lista ordenada bueno primero las ordeno y después la aplico mira que ya no tengo orden superior sino lo que tengo es perdón no tengo lista de comprensión lo que tengo es una función de orden superior bueno tenemos la definición vamos a comprobar como lo hemos hecho antes que se siguen cumpliendo los 7 ejemplos entonces cojo y en lugar de la primera definición digo que verifique la segunda y también se cumplen los 7 ejemplos pero bueno y si en lugar de esos 7 quiero ejemplos aleatorios pues entonces vamos a ir a la comprobación de que las definiciones son equivalentes vamos a verlo porque esto nos va a la pie a un a un detalle interesante que es como escribo los generadores de notas porque notas no está en el tipo arbitral entonces tengo que buscarme un generador de notas aquí tenía la verificación y ahora vamos a la comprobación de la equivalencia y la comprobación de equivalencia de la función ordenadas y la función ordenada va a coger una lista de notas me va a dar un booleano pero de momento la dejo indefinida y la dejo indefinida porque necesito un generador de notas bien ¿cómo puedo definir un generador de notas arbitrarias? es decir que cada vez que lo llame pues me dé uno aleatorio arbitraria bien esto va a ser un generador de notas ¿y cómo lo defino? bueno pues el notas arbitrarias va a ser primero va a coger el nombre en fin podía dejar el nombre arbitrario pero entonces me van a salir caracteres raros voy a poner que el nombre va a ser una sublista aleatoria de el nombre va a ser una sublista aleatoria de los caracteres de las letras minúsculas las letras minúsculas de la a la z ¿vale? ya tengo el nombre ¿cuánto? aleatorio ¿y en qué orden? aleatorio es una lista como una cadena de listas minúsculas de letras minúsculas la primera nota bueno pues la primera nota también va a ser aleatoria pero va a elegir un número entre 0 y 10 porque las notas son no va a sacar menos de un 0 ni más de un 10 el i pues lo mismo también es un número aleatorio un número entero aleatorio entre 0 y 10 y una vez que tengo el nombre la li la nota del primer examen y la del segundo que es lo que me tiene que devolver pues lo que me tiene que devolver es las notas del nombre x primera nota y segunda nota bueno ya tengo definido el generador claro si lo llamo me está diciendo que no está en el campo de generadores ¿por qué? para generarlo tengo que importar la librería test quick check vamos a importar bueno ahora es un error sintástico que me dice que no es BOO sino que le falta dice mira bien el mensaje dice no está no está el BOO quizá lo que has querido escribir es BOOL bueno efectivamente eso es lo que he querido escribir y aquí está el error y lo corrijo definet bien ya lo cargo y lo que quería ver que efectivamente esta función nota arbitraria genera nota arbitraria ¿cómo lo podemos hacer? hombre si yo le digo genera una nota genera una nota arbitraria notas un ejemplo de notas arbitrarias me dice bueno veis el nombre me lo he generado por con letras minúsculas notas del primer examen pero esta función es una función aleatoria es decir que cada vez que la llame me va a dar un resultado distinto que ha cambiado el nombre que ha cambiado la nota pues ya tengo el generador me genera notas aleatorias y cada vez un nombre nuevo distinto y lista distinta bien ahora lo que tengo que hacer es declarar que la clase de la que la clase de las notas está contenido en la clase de los arbitrarias de los que tienen generadores arbitrarios la nota pero para que esté incluida me falta decirle cuál es su generador la función arbitraria que voy a usar es la que acabo de definir nota arbitraria bueno y una vez que lo tengo pues podemos definir ya la propiedad de las notas bien ¿cuál es lo que quiero comprobar? pues lo que quiero comprobar es que si me da una lista de notas pues las ordeno esas dos notas ordenadas con la primera es lo mismo que ordenada con la segunda bueno y una vez que lo tengo que tengo escrita la propiedad pues vamos a hacer la comprobación quickshe propiedad de ordenadas aquí se ha colado que esto tiene ese minúscula bien lo ha comprobado tiene los 100 casos si lo repito bueno pues me genera otros 100 casos y vemos que las dos definiciones son equivalentes que no solo los 7 ejemplos que nos han dado sino los ejemplos aleatorios que genera también son dan el mismo resultado bien bueno pues ya tenemos dos definiciones hemos comprobado que hemos comprobado que son equivalentes y ya está bueno pues vamos a ver aquí ahí estaba nuestra segunda definición y vamos a seguir pensando formas alternativas de definirlo en definitiva yo aquí lo que estoy haciendo es ordenar pero hay también otra función ordenar por la segunda nota después por la primera pero hay una función además del sort hay una función que me permite ordenar por un carácter y esto es también un buen momento para decir bueno y como sé que esa función existe siempre lo recomendable para este tipo de cosas coge ogle que lo tenéis aquí en ogle.org vale en ogle.org y ahí buscar la función sort y esto como la z al lado de una tenéis el sort pero también están vengo aquí sort y lo que decía ahí está el sort pero además del sort hay otras funciones que por ejemplo el sort por mirad hay una función sort por qué es lo que hace la función sort por esta función ordena por un criterio está ordenando mira aquí está diciendo coge un par a b y coge un par cuyo primer elemento a el segundo no le importa el segundo par tiene b y compara a con b y entonces lo que me está diciendo es compara y lo está ordenando por el primero lo mismo podría ordenar por cualquiera también aquí está usando la función compara si no solo está usando el sort sino compara qué es lo que hace la función compara bueno venimos también a ogle venimos para atrás venimos para atrás que es lo que hace compara vamos a buscar la función compara la función compara lo que me devuelve compara dos elementos y me devuelve un orden eso que es lo que quiere decir vamos a aclarar cuando yo le digo compara es la función más básica de los tipos de compasión cuando yo le digo compara yo que sé el número 3 con el número 5 que me dice que él me dé el t eso que indica que el 3 es menor que el 5 si le digo compara el 3 con el 3 me dice que son iguales eq compara el 3 con el 2 pues me dice que es mayor es decir que él compara lo único que me hace bueno pues me va a decir si es menor cuando yo le diga lo mismo es un número le digo compara el par 3 7 con el par 2 1 pues dice que es mayor ¿por qué? porque ha comparado en el primer elemento pero yo quiero comparar en el segundo luego yo podría vuelvo a la definición y vamos a hacer tercera definición el 2 lo voy a cambiar por el 3 y ahora lo que voy a hacer es usar en lugar del sor la función en lugar del sor el sor ordena por pero ¿cuál es la función que quiero? ahora le voy a decir ¿cuál es la función que quiero para ordenar? lo que quiero es una función que coge dos notas vamos a llamar a la primera notas nombre 1 x 1 y 1 y lo quiero comparar con las notas del nombre 2 x 2 y 2 y cuál es va a ser la función de comparación me dan esos dos argumentos y ¿qué es lo que voy a hacer? pues lo que voy a hacer es comparar pero ¿cómo? voy a comparar el i1 x1 n1 es decir segunda nota primera nota y nombre con el i2 x2 n2 y eso en la lista n s es decir que coge las notas y esa es la función de comparación bueno vamos a comprobar aquí me está dando un aviso y es que se me ha olvidado escribir la rayita bueno y este sobra bueno vamos a cargarlo y vamos a verificar que esto está bien control r verifica aquí lo habíamos con ordenada 2 con ordenada 3 vamos a comprobar que los 7 ejemplos que nos han dado también se cumplen con la tercera definición ya está pero bueno yo no quiero solo los 3 ejemplos lo que quiero es todos los aleatorios entonces voy a comprobar que todos son iguales a ordenada 1 con la primera con la segunda definición o con la tercera definición yo quiero que todos tienen que darme el mismo se siguen manteniendo la equivalencia bueno tenemos 3 definiciones ¿se podría ser de otra manera? hombre llegamos a la cuarta definición mira yo aquí a la hora de definir el tipo he importado la función de escritura y la función de igualdad de comparación por igualdad ahora lo que podría era definir una función de ordenación del tipo nota y para eso lo que voy a definir para esa va a ser mi cuarta solución esta va a ser la cuarta cambio al 3 por el 4 de momento la dejo indefinida y lo que voy a hacer en esta cuarta definición es que voy a definir un tipo de orden para nota voy a incluir las notas en la clase de orden donde ¿qué significa que las notas n1 x1 y 1 sea menor o igual que las notas n2 nombre 2 x2 y 2 voy a definir qué significa el menor o igual esto es lo que voy a definir el menor o igual ¿qué significa? pues eso significa que la tecla y1 x1 n1 tiene que ser menor o igual que la tecla y2 x2 n2 ahí es donde estoy definiendo el orden bueno ¿qué significa? bueno estoy diciendo que el ns lo voy a quitar y después lo pongo para que no me dé nunca aviso bueno ¿qué significa esto? hombre vamos a nuestro segundo ejemplo aquí que tenían esto las notas de Juan que ahora le puedo hacer preguntas como esta las notas de Juan es menor o igual que las notas de Luis me dice que es falso ¿por qué? porque la segunda nota de Luis que es un 4 es menor o igual que la segunda de Juan y además también le puedo usar igual es verdad que la segunda es mayor o igual si la nota de Juan la segunda nota de Juan es mayor que la de Luis ya tengo definido el orden que me interesa en el tipo de datos de las notas bueno pero si ese es el orden que me interesa ahora la cuarta definición es muy sencilla ¿por qué? porque ahora la cuarta definición es simplemente la función ordena ordena sin más bueno así de simple es la definición control G cargo la definición vamos a verificar verifica que la cuarta definición está bien ¿vale? y vamos a añadirlo en nuestra lista verifica también ordenadas 4 4 ns bueno pues vamos a comprobar que las cuatro definiciones son equivalentes bueno y efectivamente lo son bien pues ya tenemos las cuatro en este caso no tiene tampoco mucho interés comparar la deficiencia pues bien solo son notas con dos elementos así que con eso ya terminamos nuestras definiciones y como siempre en el blog en ejercicio podéis escribir nuevas soluciones escribir vuestras soluciones en los comentarios y compartirlas y eso es todo por ahora ¿cuáles? bueno